No hay nada más aquí, pues nada, vamos a poner el mundo 2.6 Escudos del desierto ¿Qué es esto? Ni boladas, ni potenciadores, ni pistas sarcásticas para el jugador, está vacío Y el cubito Este, ¿demos por aquí? Un pedestal Hay todo el poder para usarlo, ¿no? Me imagino Todavía Hay un cofre y demás cositas Ya no me acuerdo qué poderes teníamos, ¿eh? Con el cacharrito este Con Vipo Bueno, pelea Vamos a ella Derrotarlos a todos, no me voy a darse la luz de esta hora, ¿eh? Ya hemos retomado un poco Con lo que era el boss Hay uno tochísimo ahí Tacticam A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, esto va a explotar Tenemos tres tíos Uno con bastante vida Y luego tenemos un tocho Otro por aquí Y otro tochísimo Pues nada Solo queda luchar con ellos Venga Si vengo aquí con Mario Podría estar bien, ¿no? De hecho voy a hacer Vamos a activar esto Y voy a disparar ahora ¡Hala! Los he quemado Este sale... Se mueve Se ha cogido la moneda el puto Raid S Está guay por cada vez podar He matado uno directamente, ¿sabes? ¡Qué puta locura, tío! ¿Puedo saltar encima? Con ella no puedo, ¿no? Con ella no nos deja saltar Bueno Vamos a hacer... Vamos a morar, Luigi Mejor ¿Tengo tiro de aquel? No Difícilmente Puedo traerlo aquí Vale Pues nada, que se venga por acá ¿Hay otro por allí? A ver No, no Voy a disparar a este Que va a ser lo que hagamos Vampiros Se ha curado un pelín No hacía falta Porque no nos han hecho daño Y le voy a disparar desde aquí, yo creo Va a ser lo más seguro para ella Así ¡Uy! La revienta ¡Hala! Uno menos Turno enemigo Venga ¡Mírale qué perro, eh! Echa un barrido Sí, sí, tú escóndete ahí ¡Hala! Y me da Quizás tendría que dejar esto Para los tochos, ¿no? Podría ser una buena idea Que estos luego meten Una burrada Una puta burrada ¿Dónde están, de hecho, eh? No nos queda mucho para bajar, eh No nos queda nada para bajar Vale, pues ¿Qué hago? Voy a lanzarla aquí Sí, ¿no? Yo creo que es lo mejor ¡Oh! ¡Qué mierda! Eso ha activado Como Mario, o sea El mismo bufo Voy a dispararle Bien Lo he matado Directamente, loco Puedo curarlos Voy a curarlos, de hecho ¿Y ahora qué hago? O sea, la puedo mandar aquí arriba Pero ese tío Se va a acercar demasiado, eh Quiero dispararle, pero A lo mejor le ha lío y todo Como ya Espero que no llegue en el siguiente turno Espero que no llegue ¿Y con Mario qué puedo hacer? No le quiero mandar A ningún lado complicado, eh Mandarlo ahí lo es Voy a dejarla aquí abajo No puedo dar a nadie, creo No, ¿verdad? No tomas objetivos Pues nada Hacemos turno enemigos Perdón chicos Cuando lo hagan un poco mal Vale, este tío En control Se pone intensa, eh La cosa Se pone intensa, tío Se pone un pelín Intensa Si me meto por aquí No le voy a dar ni de coña Ni de putas coñas, tío Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo hacer? A ver Con mi personaje Vale, vamos a darle Voy a pasar por aquí con él Vamos a darle a la Voy a meter para abajo Vamos a huir Como campeones Bueno, vamos a huir Mejor pillo, eh Si este tío baja Hay seguro que va a bajar Seguramente pille un poco Vamos a por acá No, me va a dar Pero la ha quitado bien, eh La ha quitado 50 De un barribe Hemos dejado eso Y ahora ya no vemos a nadie Voy a disparar con la pitch A ver Ahí llega a darle, eh Ojo Voy a lanzarle esto Para el siguiente turno Si no Va, ¿dónde la puedo mover? Voy a moverla Para aquí atrás Y con Mario Con Mario Con Mario Vamos a ir también para acá No, no puedo ¿Me puedo lanzar con Luigi? ¿Con Rabbit Luigi? No Pues nada Vengo aquí No llega a verle Si no veo A ninguno Pues nada Pasamos turno Se ha metido el cabrón, eh Pero bueno Va a pillar De hecho El que dan 6 de vida Lo he dejado con la miel Con esta es el con el que hay que tener cuidado Con esta es el con el que hay que tener bastante cuidado No sé si acercar A pitch A ver Night lo doy ¿La pongo por aquí atrás? ¿Desde aquí tienes rango? No No, no está a tiro Qué putada Le he dejado un rango Bueno Pues nada Cambiemos Vamos con el Voy a activar esto con Mario Para que vente el daño de los dos Vamos a hacer un barrio A este tío de aquí Vamos a hacerle otro a este de aquí Y nos vamos a venir hasta Mario Para que nos lance Detrás de estas rocas Qué bueno Lo que quita, tío Va a tener rango, ¿verdad? Para darle llaves Buen bazocazo Se va a acercar ahora, de hecho Guay Está bien La cosa ¿Cuánto he quitado con esto? Le mato ya Vamos a hacerle Vamos a pasar por él Me voy a quedar aquí al lado No Vale, paso Me quedo aquí al lado Quizá le puedo disparar Desde lejos Otra vez Sí Con el disparo normal Ahora le mato y ya está Fuera Bueno, vamos bien Tenemos unas armas Y pegamos bastante La verdad No No vamos a tener problemas ¿Qué puedo hacer? Lo voy a subir aquí Me lo voy a acercar aquí No, ¿o puedo acercarme yo Al Mario casi? A ver Vale, esto lo voy a activar ¿Dónde está el Rabbid Luigi? ¿Qué lindo? Está por aquí atrás Pero vamos a moverle a él primero ¿Veis por qué? Así Le traigo aquí Y puedo disparar a aquel Ah, no están a tiro Qué putada Mirad, esto por si acaso Pensaba que iba a haberle Pero no, ¿verdad? ¿Dónde está? No, es aquí detrás El cabrón Ese tío Nos va a joder todo el rato Nos va a fastear Pero bien ¿Dónde llega Pitch? A ver A llegar poquísimo Pues nada Yo voy a tirar esta mierda Vamos a tirarlo Y a ver si le da En algún turno que llegue El carrito Y tú para acá Mario Si me pega un tiro no pasa nada Pasamos turno Bueno, vamos justo de turnos Pero es que estamos lejos Este tío no se ha muerto aquí Tiene pinta ¿Veis? Se queda ahí esperando Lo cual todo lo que me he alejado Pues ahora Me viene mal ¿Vas a dispararme al coche? Dos grados Tío Que te va a dar Pero bien Qué petardo Chaval Que no llego a por él No No llega A ver ¿Puedo entrar a Mario por aquí? Buah, chaves Tremenda hostia Se va a llevar El tipo este Se va a comer una Voy a pegar con el damaza De Sandokan En el sitio, chaval Menudo crítico Pero creo que esos Aunque hay rebotes No me imagino No hemos disparado a ninguno Si hay siete turnos Hemos gastado bastantes al final Voy a tirar todo esto Vale ¿Hay algo más por aquí Por la zona? No Ninguna cosita Vamos por acá ¿Otra pelea en este mismo mundo? Qué locos, eh Dos peleas Ojo Menudo tochón Tiene un escudo y todo Bueno ¿Puedo hablar de Snow? Le usa Tiene múltiples usos Tiene un cañón Protector Una gran maldad oculta ¿Empezamos en adulto? Yo esto también O por lo menos este tío Hay un consejo Vamos a flanquearlos Para que sus escudos No bloqueen los ataques O sea De lado ¿Qué es eso? Vale Puede que sea obvio Pero ¿Sabías que su aceleron Puede ser explosivo? ¿Sabías que tienen golpes de suerte Y que usan miel en combate? ¿Lo sabías? Claro que no Por suerte estoy aquí Son bastante tochos 195 de vida encima Vale Qué bien Dos tiroles por aquí Y luego los otros A ver cómo me coloco, eh Voy a poner a uno aquí Voy a disparar allí Y voy a saltar a los demás Si no, desde aquí puedo subir Vale Yo creo que sí Luchar, venga Activo a Mario ya Vamos a activar esto Vale Yo creo que voy a disparar con Mario No, ahí He quitado la cobertura Viene súper bien Ahora que salte Se paga por aquí Peach Por ejemplo Y que lo remate Me lo puedo rematar con Con este también Vale Voy a bajarle aquí Y casi me voy a disparar Sí Fuera Uno menos Con eso no va a hacer nada Pero Con esto podemos dar a ese Así que allá vamos He pillado la moneda, eh Ojo Turno enemigo Me voy a disparar el cabrón Pues toma A la mierda Vale, está bien Tiene en posición pillada Una bomba Hijo de puta Ostras, como este, ¿no? ¿Qué hace, loco? He disparado a el amarillo Bueno Ves que va bien Otra bomba Saca a Brun O pega, tío Voy a activar esto con Mario Voy a ponerle aquí Y ya vamos a dar por el lado Es que al final Si se queda mirando un sitio Pues no puede llegar al otro Puedo andarle aquí arriba, eh Pero no pillo nada bien Un poquito vamos a ver a Peach Y además va a recibir a aquel Vale A ese no A este Ah, no, ve Qué putada Se no puede dar a ninguno Ahí se la hago daño con el fuego Oye, disparar a estos Mejor Con eso Toma Sin cobertura Ahora sí, chaval Se quedó aquí en esa Agudadio también Pero es súper arriesgado, eh Es súper arriesgado Hacer eso ahora mismo ¿Qué hago? Yo creo que sí Lo vamos a hacer, eh Es 100% que me den ellos a mí 100% que me den ellos a mí Es que no me acuerdo Que me hablo de los saltos Y los robotes Vale, me voy a meter aquí Debajo entonces Me voy a meter ahí debajo Vamos a hacerle Esto Para que ellos quiten menos Y con la pitch Vamos a disparar A uno de estos A cualquiera No, realmente Este tiene menos vida No lo ha matado Pero casi Y me voy a dar el escudo Venga, a ver ¿Qué hace este tío? Bueno No nos quita demasiado Se mueve y Mario no va a disparar Ni tan mal Se ha curado Está cabrón Una bomba Mirad ahí cómo se mueve Qué rata Vale, otra bomba Voy a hacer cura No llega Luigi De verdad Voy a ponerla aquí atrás Ojo, esto es muy bueno Esto es muy pero que muy bueno De hecho casi la que voy a poner aquí Mejor No, porque no puedo dar a aquel Tendré a matar al tocho ya A ver si lo voy a matar con ella o con Mario A ver Mario Si le dispara No le va a matar Qué mal ¿Y si me muevo? Llego a ningún lado No, vamos a disparar Oh, crítico Perfecto Sí que le ha matado Es una buena Vamos aquí Vale, rapid Luigi Tienes que subir Vamos a pasar por este Lo ponen aquí Y lo voy a disparar Y ahora su casita Ahí estamos Nos queda la Peach Voy a curar Fue todo por ella Lo voy a curar Cuidado con esto Aquí, venga Tampoco le iba a matar con el otro Por si salía la miel ¿Cómo se esconde el tipo? Es una puta granada de mierda esa Vas a pillar, chaval Sí, sí, cúrate Se cura entera la fucking vida, tío Me acuerdo con el árbol de parada Que era encima de él Vamos, vamos Vas a pillar, chaval Voy a hacer un barrio también Me quedo aquí detrás Ya le mato con estos No creo ni que haga falta mover a Mario De hecho no llega a ningún lado Pues nada Vamos a dejarla aquí enfocado Por si tiene que subir Pero no creo Ponga a Luyaki Me lo mato con eso Ni he blast Vale, aquí detrás Entonces creo que es Mario Solo el que puede saltar encima de ellos No me acuerdo ya El super rebote ese Hola Listo Batella como un poco atadísima Perfecto desafío Escudos del desierto Dinerito Esferas de todo un poco Vamos a hacer Otra batallita más ¿No? Mira, abajo tengo un puzzle Tenemos cosas aquí Para coger ¿Qué es esto? De acidente arqueológico Vas a encontrar un obrar Tengo un vistazo en el museo Vale, aquí tengo una Que tengo que tapar la luna ¿Cuánto voy a comer primero? Cualquiera creo Ah, mira Vale, entonces no A ver Está complicado, eh Vale Vale, por aquí Vamos a darle allí Ah, mira Ahora meto esta Si no No Ahí no Vale, por ahí Bien Perfecto 10 de 10 Un gran puzzle de mejor persona ¿Cómo has conseguido? O delante disuérbete Ya se encontró en el modelo 3D Vale Vamos, vamos Claro, por aquí Moneditas, moneditas Que me las dejo todas Tengo bastantes, eh Poca broma Ojo Porque se ha vuelto esto más Se ha oscurecido de repente A ver si puedo mejorar algo chulo 32 No se ha oscurecido por un super efecto Se recuperan cuando Mario realiza un salto de equipo con ellos Meta el daño que se ha formado en terreno elevado Concebe más monedas Más puntos de salud De los champiñones Vale, esta está Queda más vida Aumenta el daño de consuelo por la vista de héroe de Mario Esto es bueno, eh Esto está bastante bien Voy a pillarlo Porque al final siempre la usas A ver que tiene la Rabbid Los ESA1-2 por un super salto Se recuperan cuando Rabbid realiza un salto de equipo con ellos Aumenta el alcance de salto de equipo Mejora la capacidad del escudo Aumenta el alcance de eficacia y curación Bueno, aquí ya no veo tan rotas las cosas Vale, entonces vamos a dejarla así ¿Y este qué? Puede ganar más puntos de salud del acelerón vampiro Eso sí que es bueno De mejorarlo Eso está bien Pues lo pueden restablecer Con lo cual Tampoco pasa nada Moneditas, moneditas Que por aquí Hay bastantes puzzles, eh Estos por ahí Un solecito En la otra zona también había algo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Cuál me falta? ¿Cuál me faltaba? Grupo Eso te salen todas, eh Bueno, creo que aquí tenemos bastantes puzzles ¿Puedo hacer algo con esto todavía? No, no No nos deja Pues a lo mejor no puedo hacer nada aquí Tengo que comer estos bloques O aplastarlos Va a ser que no puedo Este lo puedo empujar Hacia aquí Vale, eso ha quedado y ¿qué? ¿Qué hago con eso? ¿Puedo ir empujándolo para allá? No, no Creo que en este momento No podemos hacer nada Oh ¿Esto qué es? Aún no he aprendido a hacer eso, ¿veis? Faltan muchas cosas aquí Vale Estoy viendo un pull de súper, súper largo, eh Mega ultra largo Tengo por ahí lo de las monedas A lo mejor por aquí es la continuación Hacia el mundo dos siete Aquí hice esto Por muy fosilizado que esté Me sigue dando mala espina Vamos a pasar rapidito No se fía Vale, el mundo dos siete está ahí A ver si me hago esto No hay ninguno para ahí abajo, ¿no? Me falta uno ¿Pero dónde estará? A mí no puede ser Creo que me falta una Vaya Que se acaba el tiempo Ahí hay una cosa A ver What the fuck ¿14 segundos? ¿Para darle aquí o qué? Vale ¿Y ahora qué? ¿Etro pull de estos? Ah, hay uno verde allí Hostias, eh Qué locura El resto al menos Detalles arqueológicos Perfecto Vale, me has activado aquello A ver si puedo hacer esto de aquí Ah, corre No puedo seguir moviendo Me he restado al otro El tiempo es sobra Bien Una cosa más Dizorbes de poder Qué bueno Qué bueno que viniste Ese puzzle Le he hecho Este no le puedo coger O bueno Es incapaz De encontrar la moneda que me falta Voy a pillar esto Me llevo una fase especial Hostias Ah Paso en frenada, tío Tengo que tirar aquí Ah, tengo Vale, vale Ya lo pillo Tengo que mandarla Por aquí Ah, qué rabia Tengo que hacer todo el camino inverso Y ponerlo Deja repetir, ¿verdad? Ya lo tenemos, duco Eso ya lo tenemos hecho Acabas de mover este Se ha subido todo Vale No, no, no ¿Pero qué haces, Morzán, loco? Giro Gira mucho el bicho Y si te doy ¿Pero dónde no es? Me va a dar tiempo, ¿eh? Puto bicho de mierda El pipo Giro la esquina O Pongo a Mario enfrente Pero a La rumba esta Al cacharro no Que es el que hace la habilidad, ¿no? No el que mueve las cosas Hay tiempo de su hora Tengo con calma Bien 10 de 10 Vamos, vamos Listo Listo, gente Vamos para aquí ¿Qué hay en el cofre, mágico? ¿Es un arma? Truenoceptor Hay un rayo Hay un rayo Hay un trenoceptor Hay un rayoceptor, ¿no? Vámonos, vámonos Átomos Vale, pillamos esto A ver si voy a capaz de hacerme Lo de la esferita roja No hay círculo rojo Lo de las monedas 1 2 3 4 5 6 Ah, y abajo 7 Vale, ya la he visto Es que es difícil verla, ¿eh? Y 8 Está metida en la puta esquina, tío Y es que voy a ver Vamos a cogerlo A ver, ¿qué es esto? Es súper chulo Otro arma Pero es un peliagudo Bueno, este es del Mario Rabbit ¿Cómo no lo vamos a usar? Quizá habría que comprarles cosas, ¿eh? Igualmente Aunque no los use A ver la del El Rabbit Luigi Tenemos una secundaria nueva Contra saltaríneas o mejor No la voy a comprar Porque quita lo mismo que la que tengo Pero Si no hubiera comprado la otra Pues sí, la habría hecho Vale, ¿cuándo se guardaba esto? Si vamos a ir por aquí Vamos a ir al mundo 2-7 Adelante Es que no quiero meterme en él Quiero dejar ya El string Quiero que sea una horita Mañana hay que currar No tengo mucho tiempo ya ¿Cómo se guardaba, loco? No, captura no Vale, por aquí volvemos a esto Renovar al castillo Opciones No creo que lo he dejado guardar, tío Creo que hay puntos de guardado Intermedios o algo así O si no, cuando lo pillaba Pues nada Vamos a pasarlo Y ya mañana Seguimos con el mundo 2-7 ¿Veis? Según lo pienso Pone progreso guardado Vemos la escena Y continuamos mañana Con el mundo 2-7 Templo de paja Muy cuico Vale, pues nada, chicos Directo cortito hoy Casi una horita Hemos hecho dos mundos Ha estado bien Hemos vencido uno de los bosses Ahora tomamos el juego Ya sabéis Vamos a pasarlo entero Y luego ya seguiremos Con nuevas series Casi a este que nos tocamos Muchísimo Muchas gracias por ver el directo Espero que os haya gustado Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Chao